El Chuyachaki Érase una vez dos hermanos pequeños, que vivían en un poblado rodeado de árboles y muchos riachuelos. Una tarde su madre les dijo que no se alejaran, pero sintiendo una música buscaron de dónde venían. Ellos vieron al vecino canijo, que tocando su flauta los llevó por el bosque, pero no se fijaron en su pata de buey, pues era el gracioso Chuyachaki, que con la forma del vecino los llevaba a jugar a su pueblo pequeño cubierto por grandes plantas. Cuando llegaban, el niño que venía detrás, pinchándose con un arbusto, despertó. Luego sacudió a su hermano, que avanzó sin hacerle caso, y antes que el Chuyachaki lo pillara, marchó. En su pueblo pidió ayuda, pero solo su padre y el pescador de paiches con su gran arpón lo acompañaron. Cuando llegaron, el pescador dio vueltas a los Chuyachakis, que cayeron al suelo mareados, mientras el padre se llevó a todos los niños al pueblo. Los seres chicos se escondieron en huecos, mas el arpón del pescador los sacó. Ellos, cansados de correr, le prometieron que no molestaría más a los críos. El pescador, clavando su hierro en lo alto de un árbol, les dijo, si lo sacáis haciendo una torre humana, os perdonaré. Deprisa, subiendo uno encima de otro, aunque casi se caen, lo lograron. Desde aquel día, los Chuyachakis solo visitaron el lugar para regalar su música y caminar sobre zancos con los peques. Al hombre del arcón solo se le veía navegando a lo lejos, seguido por delfines y tortugas. Sincronización Andrea Oroz